Sí, dice que es una información que se dio el día de ayer, se tiene el problema de tres personas que fueron, por decirlo así, secuestrados por localidades, por personas de la localidad de Tajumbulco. Uno de ellos es el Ministerio Público y dos personas pertenecen a la gobernación, ellos andaban haciendo el trabajo normal que estamos haciendo también en Tajumbulco para contrarrestar estas amenazas de crimen transnacional como lo es el narcotráfico. Se encuentra ahorita en el proceso de liberarlos y son las entidades acordes como por ejemplo el Comando Antisecuestro, fiscales del Ministerio Público que están en diálogo junto con la gobernación. ¿Qué es lo que requieren ellos? Ellos requieren una serie de peticiones que ahorita no lo traigo a mente, pero sí requieren unas peticiones prácticamente para poderlos liberar, pero no los tengo aquí a mente para poderles decir cuáles son las peticiones en concreto. ¿Están identificados los delincuentes como alguna banda? Sí, es una banda que opera en el área, acuérdense ustedes de que Tajumbulco el año pasado tuvimos un estado de sitio, asesinaron a un coronel, ahí se llevan a cabo erradicaciones con SKIA, INL, llevamos a cabo erradicaciones de amapola, entonces es una localidad bien álgida. No todos, por supuesto, sino que hay personas interesadas en mantener siempre este estatus de estabilidad en la localidad, entonces por el momento pues yo realmente las peticiones que se está pidiendo no lo tengo acá a mente, pero sí se encuentra esta problemática, esperamos ahorita que yo llegue a Tajumbulco, podamos ir a constatar más cómo está la situación. Muchas gracias al general Luis López.